Yo soy el maestro Jorge Gómez Méndez. Les doy la más cordial bienvenida a Aprende en Casa. Espero que todas y todos se encuentren bien. Esta sesión corresponde a la asignatura de problemáticas para segundo grado de secundaria. En esta sesión, aprenderemos a usar e interpretar la desviación media de un conjunto de datos y su relación con la dispersión de los mismos. Les recuerdo la importancia de participar activamente en la sesión, lo que significa tomar nota de las ideas principales que se tratan durante el tema, así como de registrar las dudas que surjan y también reflexionar sobre lo que se pregunta o se expone a lo largo del programa. Es tiempo de comenzar. Para asegurar el bienestar de los consumidores, existen normas de control de calidad, las cuales deben seguir las empresas para poder sacar un producto a la venta al mercado. Una de las aplicaciones del concepto estadístico de desviación media se relaciona precisamente con el control de calidad de los productos. El gerente de una empresa que produce el detergente líquido limpio desea saber si el producto cumple con las normas de calidad de dicha empresa. Los envases de detergente líquido se empacan para su venta en cajas con 10 envases cada una. El gerente elige una caja al azar para saber si cumple con dichas normas. El contenido en mililitros de los envases de esa caja son 485, 505, 492, 515, 509, 504, 487, 493, 518 y 492. Piensen, ¿qué podría hacer el gerente para saber si el producto podrá salir a la venta? En la empresa se establece que, para salir a la venta, la desviación media del contenido del producto no debe exceder los 13 mililitros. ¿Podrá salir a la venta el detergente líquido limpio? Para saber si salió a la venta el producto, primero, se debe comprender qué es la desviación media. Esta se define como la media aritmética o promedio de los valores absolutos de la desviación de cada uno de los datos de un grupo respecto a la media de esos datos. Se simboliza como D mayúscula, M mayúscula. Antes de resolver el problema, se propondrán algunos ejemplos con la finalidad de comprender el significado de la desviación media. La desviación es la diferencia que existe entre un dato del conjunto de datos y la media aritmética de ese grupo de datos. En la fórmula, la D mayúscula significa desviación. La X con el subíndice Y representa al dato del conjunto y la X con barra representa la media o promedio del conjunto de datos. Veamos un ejemplo. En el examen de matemáticas, el promedio que obtuvo un grupo fue de 6.7. Raquel obtuvo 9 en ese examen. ¿Cuál es la desviación de su calificación con respecto a la media? En este caso, la desviación es igual a 9 menos 6.7, igual a 2.3. En este ejemplo se calculan las desviaciones de las calificaciones que obtuvo Jorge en un curso de literatura respecto a la media que logró en el curso, que fue de 8.4. En la primera columna aparecen las calificaciones de Jorge y en la segunda las desviaciones de sus calificaciones con respecto a la media. Las desviaciones se calculan con la diferencia de cada calificación menos 8.4. Las desviaciones negativas corresponden a calificaciones que son menores que el promedio y las positivas a calificaciones mayores que el promedio. Muy bien, eso querría decir que el dato sería igual a la media de los datos. Por ejemplo, en este caso, si una calificación fuera de 8.4, su desviación sería cero. Ahora, los valores que se representan en la tercera columna de la tabla corresponden al valor absoluto de cada una de las desviaciones. Así, por ejemplo, en la tercera columna, en la segunda fila, se lee valor absoluto de 8 menos 8.4 es igual a cero punto cuatro. Ahora, para obtener la desviación media, se calcula el promedio del valor absoluto de las desviaciones. ¿Cómo la obtenemos? Se suman todos los valores absolutos de las desviaciones y la suma se divide entre el número total de datos. Así, la desviación media de esta situación es igual a cero punto cuatro más uno punto seis más cero punto seis más cero punto cuatro más uno punto cuatro entre cinco, que es igual a cuatro punto cuatro entre cinco, igual a cero punto ochenta y ocho. Entonces, la desviación media es cero punto ochenta y ocho. Este valor nos da una idea de qué tan dispersos están los datos de la media aritmética. Dicho de otra forma, este número nos dice qué tan separados están todas las calificaciones del curso de literatura con respecto a la media que obtuvo Jorge. Ahora, regresemos a la pregunta del problema inicial. ¿Podrá salir a la venta el detergente líquido limpio? Recordemos que los datos obtenidos por el gerente fueron 485, 505, 492, 515, 509, 504, 487, 493, 518 y 492 mililitros. Y que, para que el producto sea autorizado para su venta, debe tener una desviación media menor a 13 mililitros. En los ejemplos que hemos revisado para calcular la desviación media, siempre se contó con la media aritmética del conjunto de datos. En este caso, no es así. Por lo que primero debemos contestar la pregunta. ¿Cuál es el contenido promedio de los 10 envases? La media aritmética se calcula sumando todos los datos del conjunto y dividiendo la suma entre el número total de datos. En este caso, la suma de los datos es 5 mil, que dividido entre 10 arroja como media aritmética o promedio 500 mililitros. Este valor, la media, es necesario para calcular las desviaciones. Ahora, se calcula el valor absoluto de cada una de las desviaciones del contenido de los envases de detergente líquido en mililitros con respecto a la media de los datos, que es de 500 mililitros, lo cual se muestra en las tablas. Procedemos a calcular la desviación media. Para calcular la desviación media, se suman los valores absolutos de todas las desviaciones y se divide esta suma entre el número total de datos. Así, la desviación media es igual a 102 entre 10, igual a 10.2. Ahora, como las normas de la empresa establecen que, para que el producto salga a la venta, la desviación media debe ser menor a 13 mililitros, y se determinó que la desviación media de la muestra es igual a 10.2 mililitros, que es menor a 13 mililitros. Entonces, se puede determinar que sí podrá salir a la venta el detergente líquido limpio. ¿Por qué piensan que son importantes estos controles de calidad? Muy bien, estas normas aseguran un beneficio tanto para el productor como para el consumidor. Para el primero, porque les ahorra pérdidas de producto. Para el segundo, porque beneficia a su economía. Recapitulando, los pasos en general que se siguen para obtener la desviación media son Número 1. Se calcula la media aritmética de los datos. Número 2. Se obtiene el valor absoluto de las desviaciones de cada uno de los datos con respecto a la media. Número 3. Se calcula la media de los valores absolutos de las desviaciones que se obtuvieron en el paso anterior. A continuación, presentamos otra situación de aplicación de la desviación media. Esta situación se refiere al torneo de baloncesto para competir en un torneo de zona escolar. El entrenador quiere llevar al mejor equipo. Para elegirlo, él registró y ordenó las anotaciones que cada equipo concretó en los últimos encuentros. De esta manera, los puntos anotados por dos equipos de baloncesto de la escuela en los últimos cinco juegos fueron ¿Qué equipo tiene un mejor rendimiento? Calculamos la media de los puntos anotados por cada equipo. Para el equipo A, la media es 8 más 10, más 10, más 15, más 38, entre 5, lo que arroja una suma igual a 81, que dividida entre 5 resulta igual a 16.2. Para el equipo B, la media es 4 más 6, más 6, más 25, más 40, entre 5, lo que arroja una suma igual a 81, que dividida entre 5 resulta igual a 16.2. Aunque cada equipo hizo diferente número de anotaciones en cada juego, el número total de anotaciones de los dos equipos es 81, por lo que se obtiene la misma media aritmética o promedio. Entonces, ¿a qué equipo llevará el entrenador? Una manera de decidir lo anterior consiste en utilizar la desviación media. Vamos a encontrar esta medida. Una vez calculada la media de los puntos de cada equipo, se determina el valor absoluto de las desviaciones de cada uno de ellos. En la primera tabla, se muestran los resultados para el equipo A y, en la segunda, los del equipo B. ¿Qué podemos hacer a continuación para determinar la desviación media de los puntos de cada equipo? Muy bien, se puede calcular la media de los valores absolutos de las desviaciones. Vamos a ello. Ahora, nos queda calcular las desviaciones medias de cada equipo. Esto se realiza sumando los valores absolutos de las desviaciones de cada equipo y dividiendo la suma entre el número de datos, o sea, 5. Para el equipo A, la suma de los valores absolutos de las desviaciones es igual a 43.6, que dividido entre 5 resulta 8.72. Realizando el mismo procedimiento para calcular la desviación media del equipo B, se obtiene 13.04. Como 8.72 es menor que 13.04, la desviación media del equipo A es menor que la desviación media del equipo B. Y esto indica que el equipo A tiene un mejor rendimiento que el equipo B. Es decir, su desempeño es más regular o consistente a pesar de que el promedio de anotaciones de ambos equipos sea el mismo. Hasta este momento, hemos calculado la desviación media con un número de datos entre 5 y 10. Pero, ¿qué pasa cuando el número de datos es mayor? Claro, una manera de registrar datos cuando su número es mayor es agruparlos en intervalos. Ahora, veremos cómo se calcula la desviación media cuando los datos están agrupados en intervalos. Esta situación se refiere a las faltas por enfermedad de empleados en una compañía. En la tabla, se registra el número de empleados ausentes durante un año. En la tabla, se muestran los datos obtenidos. Como los datos que se deben manejar son muchos, en total 50 empleados ausentes se agruparon en intervalos. La primera columna, denominada Días, muestra cinco intervalos o clases donde se pueden agrupar de tres en tres el número de días que faltaron los empleados. Así, podemos ver que los empleados que faltaron entre cero y tres días en el año fueron cinco, mientras doce de ellos faltaron entre tres y seis días. Con este conjunto de datos, se calculará la desviación media. La frecuencia es el número de veces que se repite cada dato en un conjunto de datos. En esta situación, la frecuencia se refiere al número de empleados que faltaron determinado número de días y son las cantidades que se encuentran en la columna llamada empleados. Se han desagrupado un fragmento de los datos para ejemplificar las frecuencias. Dicho fragmento no se encuentra agrupado, pero sí ordenado. Los puntos suspensivos significan que hay más datos. noten que el 5 que aparece en la columna empleados es la frecuencia para el intervalo 0 a 3, lo que significa que encontramos 5 datos que están dentro de ese intervalo y que, como podemos ver, son aquellos que van de 0 hasta 3. En el siguiente intervalo, 3 a 6, aparece la frecuencia 12, porque son 12 los datos que van de 4 hasta 6. Como pueden ver, en este intervalo ya no se cuenta el 3, porque ya se contó en el intervalo anterior. Esto se denota en la tabla con un paréntesis antes del 3 y con un corchete después del 6. Para calcular la desviación media de los datos de este problema, es necesario calcular la media aritmética de dichos datos. Sin embargo, antes de hacerlo, es importante recordar cómo se obtiene la media aritmética de datos no agrupados. Así que analicemos el siguiente ejemplo. La media aritmética de un conjunto de datos es el promedio de esos datos. Una forma de obtenerlo es sumando todos los datos y dividiéndolos entre el número total de datos. Pero, como en muchas ocasiones los datos se repiten, se pueden realizar multiplicaciones. Por ejemplo, en lugar de sumar 2 más 2 se puede multiplicar 2 por 2. También, en vez de sumar 3 más 3 se puede multiplicar 2 por 3 y así sucesivamente. En este ejemplo, se hizo lo mismo con cada grupo de datos iguales y se tiene 3 por 4 y 3 por 5. Una vez obtenidos los productos, se suman estos y dividimos el resultado entre 10, que es el total de datos. Finalmente, la media aritmética de estos datos es 3.7. Este ejemplo nos prepara para comprender cómo se obtendrá la media aritmética para datos agrupados. Para calcular la media aritmética de datos agrupados, se requiere la marca de clase, que es el punto medio de los límites del intervalo y que es el valor que representa cada uno de los intervalos. Por ejemplo, el valor que representa el segundo intervalo de 3 a 6 es 4.5. En otras palabras, la marca de clase es el promedio de los límites del intervalo. En el ejemplo, para calcular la marca de clase del intervalo 3 a 6, se ha sumado 3 más 6, que son los límites del intervalo, y el resultado se ha dividido entre 2. Así, se determinó que 4.5 es la marca de clase de dicho intervalo. La tercera columna de la tabla muestra las marcas de clase de cada uno de los intervalos. Una vez que se tienen las marcas de clase, para obtener la media aritmética, se puede realizar un procedimiento similar al que realizamos con los datos no agrupados. Multiplicamos cada una de las frecuencias por la marca de clase correspondiente y una vez obtenidos los productos, se suman, para luego dividir dicha suma entre 50, que es el número total de datos. Aquí no se ha calculado completamente la media aritmética, porque lo importante es ver cómo se obtiene esto será más adelante. En la cuarta columna de la tabla se presentan los productos del número de empleados por la marca de clase. El encabezado de esta columna indica el producto de la frecuencia por la marca de clase. Por ejemplo, 7.5 es el producto de multiplicar 5, que es la frecuencia por 1.5, que es la marca de clase. Para obtener la media aritmética se suman todos estos productos de la frecuencia por la marca de clase y se dividen entre el número total de datos, es decir, la suma de los datos de la cuarta columna entre el total de datos. En la última fila de esta columna de la tabla aparece la suma de todos los productos, la cual es 345. Al dividir este número entre 50 se obtiene 6.9, que es la media aritmética de los datos agrupados. Al redondear 6.9 a enteros, se puede pensar que los 50 empleados de la empresa faltaron en promedio 7 días al año. Las desviaciones se calculan restando cada uno de los datos a la media. Sin embargo, como en este caso se trata de datos agrupados, se utiliza la marca de clase porque es el valor representativo del intervalo. Entonces, se resta la media a cada una de las marcas de clase para calcular cada una de las desviaciones. Esta diferencia debe presentarse en valor absoluto. En la última columna de la tabla se presenta el valor absoluto de cada una de las desviaciones. La desviación media es el promedio de los valores absolutos de las desviaciones. Para calcularla, realizaremos un procedimiento similar al que utilizamos para obtener la media aritmética porque finalmente la desviación media es un promedio. La media aritmética se obtiene sumando el producto de cada una de las frecuencias con la marca de clase y dividiendo entre el total de empleados. Ahora, multiplicaremos cada una de las frecuencias por el valor absoluto de la desviación que le corresponda. Esto se indica con las columnas destacadas en color naranja. La última columna en negritas representa tanto las multiplicaciones como sus productos. Es necesario conocer la suma de todos los productos de esa columna para estar en posibilidad de calcular la desviación media o promedio del valor absoluto de las desviaciones. Al final de la última columna se ubica dicha suma que es 111.6. Una vez teniendo la suma de los productos de las frecuencias por los valores absolutos de las desviaciones que en este caso es 111.6 para calcular la desviación media se divide este número entre el total de datos que son 50. El resultado de esta división es 2.232. Entonces podemos afirmar que la desviación media de este grupo de datos es de 2.232. Este promedio indica que aunque hay datos muy alejados de la media como el caso de los empleados que faltaron 13 días en el año y otros muy cercanos como los que solo faltaron 8 días en promedio los datos se alejan 2.232 días de la media que es de 6.9 días. ¿Cómo van hasta el momento? Recuerden registrar sus dudas y los aspectos que consideren más relevantes de lo que hemos ido trabajando. Luego pueden compartirlos con sus profesoras o profesores en su trabajo a distancia. Veamos otro caso para calcular la desviación media. En el polígono de frecuencias se registra la masa corporal en kilogramos de un grupo de personas. En el eje horizontal se ubicaron los kilogramos y en el eje vertical la frecuencia con la que aparece cada masa corporal que es lo mismo que la cantidad de personas con cada una de ellas. Podemos percatarnos que se trata de una distribución de frecuencias de datos agrupados porque los intervalos de clase están registrados en el eje horizontal así como también las marcas de clase. Por ejemplo, el primer intervalo es de 59 a 64 kilogramos. La marca de clase es 61.5 kilogramos que podemos considerar el valor representativo de ese intervalo. Ahora, ¿cómo se calcula la desviación media a partir de los datos que se registran en una gráfica como esta? Lo primero para calcular la desviación media de un conjunto de datos es obtener la media aritmética. Esta se calcula multiplicando cada una de las frecuencias por la marca de clase que le corresponde. Luego, se suman estos productos y se dividen por el número total de datos. Esto se representa en la primera fórmula. Aquí, la letra griega sigma significa que debes sumar todos los productos que obtienes de multiplicar las frecuencias por las marcas de clase. Pero, ¿cómo se determina el número de datos en esa gráfica? Se suman las frecuencias y la suma es el número de datos. En este caso, 8 más 4 más 7 más 13 más 3 más 6 más 3 más 4. La segunda fórmula indica el valor absoluto de las desviaciones que es igual a cada marca de clase menos la media. Por último, como se indica en la tercera fórmula, se debe multiplicar cada uno de los valores absolutos de las desviaciones por la frecuencia correspondiente y sumar los productos encontrados para, finalmente, dividirlo entre el número de datos. Como se ve, también en esta fórmula aparece la letra sigma, que significa que deben sumar todos los productos que obtuvieron de las multiplicaciones de cada frecuencia por el valor absoluto de su desviación, antes de dividir entre el número de datos. Nos acercamos al final de esta sesión. Como reto de lo trabajado, les pido calcular la desviación media de la distribución de frecuencias que se presenta en la gráfica. Además, contesten, ¿qué significa el valor de la desviación media que se obtenga respecto a la masa corporal de las personas de este grupo? Les agradezco su atención a lo trabajado en esta sesión. Para resolver el reto, no olviden revisar sus notas, consultar su libro de texto en el tema correspondiente y también acceder a otras puentes de consulta de forma segura. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx